Soy para morder, adiós, ven que me abraza listo hasta el amanecer Llegó la fiesta, pa' tu boquita, toda la noche, poquito el día Vamos a bañarnos en la orillita, que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita, una mordidita, es tu boquita Una mordidita, una mordidita, una mordidita, es tu boquita Quiero pensar que no eres real, me parece natural, de tal A suerte de la bailarina, te ponen a hacer los manos, dejan a sudar Vamos a ver, luego vas a ser tu tron, te enseñan, que niña para la alta tensión Te mantienen tensión, sin bajar la presión, te suban, que no te obliges al corazón Llegó la fiesta, pa' tu boquita, toda la noche, poquito el día Vamos a bañarnos en la orillita, que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita, una mordidita, es tu boquita Es mi boquita, una mordidita, una mordidita, una mordidita La picaíta, ay, da, ay, da. La picaíta, ay, da, ay, da. Llegó la fiesta pa' tu boquita. Yo amando noches, lo vivo en línea. Vamos a bailar, no se lo digita. Que mamareja, la picaíta, ay, da, ay, da.